si no te tiras si no te tiras escucha pues si no te tiras vas a quedar como la peor la perdón la perdedora la misma la misma la la que no sirve ni siquiera para un reto la que cuando llegó no me gusta que me reten porque él porque me voy a demostrar va a quedar como la peor mentirosa que he conocido jamás en mi vida pero si te tiras te invito una papa en el puño campeón aumento de aumento de sueldo y para todos cuántos momentos y también para él y pachiqui a las siete y salvo a las tres de este lado al otro está en cuanto ahora de almuerzo cuántas horas de almuerzo solo media hora y desayuno también tiene 4 horas y después dice la heidi vaya por lo menos los bichos tuyos un descanso cuando estoy ahí hablando papi a veces verde que el castigo de la que te llevas miedo ahorita va quien quema aquí más le ves que lleva miedo cuando andan callado y porque anda miedo cuando andan así como que por el peso que no salió del del anda brava por el peso del que no se grabó el beso del chapín pero ya lo vamos a encontrar vaya cero sistema de palazamiento sensor de ir apagado encendido estos son los errores los pasos hola buenas tardes venimos listos a retar la cápsula lo bueno que hoy no hay gente hay lo que dijo chiquimán chiquimán descríbanos por favor cómo va a estar la cosa pero va a ser otro tema prácticamente si va a tener su río para el ingreso de ese parque va a ser individual a este 3 años ya llevan un año la entrada la voy a que va a ser la administración de la administración de la administración de la y pero más para allá al más así que todavía dijo eso para allá y diferentes a los que están de renta a los de rusia y cuando la levantó la mano pero cuando me sentió quizás es que me había quitado de aquí aquí me quedó de guacachilla aquí me quedó el moco aquí va primero yo digo que la gaby 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 es que valiente gaby un aplauso para la gaby la mano la mano no no es que me voy a agarrar la otra 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 subí rápido subí jajaja jajaja el jajaja hija más fácil así que no no se lucha dónde va ha pasado allá va a pasar otra vez otra bien metida bien violada y si que sí que sí y no tener miedo no tener miedo y es que no tener miedo yo te conozco tener miedo ella si va con miedo, mire, ella si va con miedo se remota el miedo abre los ojos, abre los ojos, abre los ojos, abre los ojos que bajo unión se dio arriba, arriba, arriba arriba yo cuando sea que vaya acá me voy a levantar si te da la vuelta si a un lado queda detrás del baño ahí va a quedar ya dijiste, ya dijiste, va ya dijiste, va ya dijiste, va, ya dijiste, va camila, camila camila, soca toca se te nota con tu miedo se te nota con tu miedo se te quiere se te nota ay 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 vamos a ver 2, 3, 1 3, 2, 1 miedo se pasó a tumbada si no que la otra vez quedó grabada es que el chubre es que el pantalón no dejaba atrás levántate, levántate levántate como una pijama ahhh, que aburrida va chuba si, y si a camila es que andaba con una pijama de dormir Catery Catery la catery no tenés que cerrar los ojos tiene miedo no cerrar los ojos, oíste ya se da la vuelta ¿Y le han tirado con él? ¿No te acuerdas? El diablo si le tiró así y la llevó una pero si le hizo no la va a hacer Tiene miedo ¡Pedá la huevo! ¡Pedá los dos! ¡Pedá los dos! ¡Pedá los dos! ¡Ehhh! ¡Todo buena! ¡No pasó! ¡Se quedó! Por miedo quedó trabada por el miedo se quedó ¡Tuvo miedo! ¡Tuvo miedo! ¡Tuvo miedo! ¡Miedo! ¡Tuvo miedo! ¡Ahí va el otro! ¡Ahí va el otro! ¡Ahí quedaste! ¡No le dijeron! ¡Ya se fue! ¡Miren pues! ¡Ahí lo está abriendo! ¡Ahí lo está abriendo para que salta! ¡No! ¿Y cómo va a subir todo eso? ¡Todo eso tiene que subir en esa vuelta! ¡Y ahí no va a pasar! ¡Y todavía le di eso! ¡Cama! ¡Y por qué no! ¡Llamala! ¡Colocho! ¡Ahí el miedo hizo que abrieran los pies! ¡Tiene que ir así y abre los pies uno y ya se va deteniendo! ¡Ahí cayó! ¡Ahí cayó! ¡Ahí pasó! ¡Ahí pasó! ¡Ahí regresó! ¡Bú! 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 ¡Tuvo miedo! ¡Tuvo miedo! ¡Pero no sé! ¿No la viste por la cátedra? ¿Te sentiste violada? ¿Las dos niñas de fuera? Venía así y el traje de baño hasta aquí y la niña me quedó conmigo ¡Tuvo miedo! ¡Tuvo miedo! ¡Tuvo miedo! ¡Tuvo miedo! ¡Ahí dice eso! ¡Ahí va! ¡Norma! 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 ¡No me vas a salir volando! ¡No me vas a salir volando! ¡No abran los brazos! ¡No abran los brazos! ¡Ahí! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Tenía miedo! ¡No abran los brazos! ¡No abran los brazos! ¡No abran los brazos! ¡Oh! ¡No abran los brazos! ¡Ya abran los brazos! ¡Levanten! ¡Norma! ¡No me quiero despedir! ¡Tuvo miedo! ¡Ooooooo! te abrió los pies los abriste el miedo